A bailar Hey, 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 hey Y a bailar, y es marea, música Y ahí te va Rigoberto, querías Y un saludo para la familia Ramírez de La Palma Y échale bombón Me voy para Santiago, frijoles a Pozonque Me voy a Caponeta, frijoles a Pozonque Me voy para la Sierra, frijoles a Pozonque Y en todo Nayarit, frijoles a Pozonque A bailar Hey, 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 hey Y así suena, marea, música Y puro sabor, desde Nayarit Para ti Me voy para Santiago, frijoles a Pozonque Me voy a Caponeta, frijoles a Pozonque Me voy para la Sierra, frijoles a Pozonque Y en todo Nayarit, frijoles a Pozonque A bailar